Ahí vemos más carpas Donde están dando Los desayunos Donde entregan los desayunos Poco a poco se va animando esto Y ahí tenemos Las casetas de organización Entrega de fichas Recuerdos De pingüinos O souvenirs Y el caldo y el carajillo Que eso para estos días de frío viene fenomenal Para entrar en calor El caldo pingüinero y el carajillo pingüinero Vamos por allá Tenemos aquí uno de los carteles Pasión por la muerte 2019 Sí señor Pingüinos 36ava Concentración motorista invernal internacional Valladolid Del 10 al 13 De enero De 2019 Vamos para allá Con sus correspondientes patrocinadores Vamos para allá Seguimos Seguimos Aquí tenemos unas fotografías De las anteriores ediciones Nadia es nevada Esto es una fotografía del desfile De las banderas Por la ciudad de Valladolid Y este es el Otro de los desfiles de las banderas Por la carretera Por aquí cerca En el Pinar Buenos días Aquí vemos La churrería Que ya está Calentando motores Ya hace rato Y entregando desayunos Y allí vemos Vemos la cola Para acceder A la carpa Donde entregan los desayunos Aquí es donde entregan los desayunos Por la mañana Desayuno pingüinero A las 7 y media De la mañana Hasta las 10 Cena pingüinera Desde las 6 y media A las 22 A las 10 Y aquí es donde van entregando Los desayunos Pingüineros Vemos aquí a la gente Como va guardando fila Para ir desayunando Ya va viniendo La gente Todos los que han pasado aquí la noche Y gente que también se ha ido a los hoteles Pero que les apetece desayunar aquí Y ahí es donde van entregando Las bandejas con los desayunos Por esta puerta van saliendo los moteros Con sus bandejas Con las bandejas del desayuno Aquí vemos ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen con sus desayunos? Nos vemos Hola, buenos días Nos vemos Raúl a los que les pone Raúl a los que les van comiendo Hola Buenos días ¿De qué se trata el desayuno? ¿Qué es lo que os pone? Un huevito Un huevito frito Un juguito, chocolate Un juguito, chocolate Y unos bizcochos Y unos bizcochos Con pan para el huevo Pues muy bien Buen provecho Muchas gracias Que disfrutéis Igualmente, gracias Hasta luego Aquí vemos salir a los pingüineros Con la bandeja del desayuno Salen y se dirigen a esta otra macrocarpa Donde se encuentran unas mesas altas O mostradores Donde desayunan Aquí es donde se toman el desayuno De pies Porque como comprenderéis Con el frío que hace Pues no Aquí si te sientas Sin Sin hoguera ni nada Te quedas helada Y vemos a la gente Desayunar Tomándose sus desayunos Tranquilamente Hola, buenos días Buen provecho Gracias Van viniendo más moteros Les vamos viendo Que van accediendo Buen provecho Buen provecho Y aquí tenemos Parte del parking De las motos La gente que va viniendo De fuera Para desayunar Aquí con sus compañeros moteros Pues las va aparcando por aquí Es algo impresionante Como os decía Con un frío que pela Estamos a dos o tres bajo cero Y aquí tenemos La falla pingüinera La cual procederán a quemar No sé sobre qué hora Ya nos enteraremos Pero esta es la falla pingüinera Que consta de una figura Del logotipo de pingüinos De la moto con el pingüino Y luego con las letras De Valladolid Y entre las letras Vemos pues Distintas fotografías De la ciudad Como por ejemplo El ayuntamiento Fotos de parte de la ciudad Puentes Esto Fotos de otras concentraciones Anteriores Y bueno Y desde aquí tenemos Una perspectiva Del campamento estupenda Está enciéndose fotos Como veis pone Valladolid Valladolid Una buena gente Valladolid Seguimos por el campamento Pingüinero Vemos el humo De las fogatas Vamos aquí Pintuñeros Vemos a la gente Y vemos aquí Parte del campamento Pingüinero Y las motos Que han pasado aquí Al lado de las tiendas De campaña Que han pasado la noche Mirad las carchas Que tienen estas fundas Menuda helada Ha caído Sí Mirad que pedazo Mazacotes Los troncos Vamos a calentarnos Un poquito Porque madre mía Esto es Se te quedan las manos Heladitas Heladitas Y por no ponerme los guantes Y por no ponerme los guantes Para poder manejar mejor la cámara Pues Pues se me quedan Heladas Aquí tenemos a un pingüinero Con su tacita colgada Hola buenos días ¿Qué tal? Bien Gracias Italiano ¿De qué parte de Italia? Norte de Italia Norte de Italia ¿Ya ha venido en moto Desde el norte de Italia? Sí Qué bueno ¿Ha venido? Venuto aquí ¿Su moto? Sí, sí Qué bueno Qué bueno Cuatro Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Seis italianos Muy bien Bandera Ah, bandera italiana Allí ya te vemos En la carpa Muy bien Muy bien ¿Qué tal el viaje? Yo soy de aquí De Valladolid Ah, de Valladolid Sí ¿Qué tal el viaje? No, no he capito El viaje, la moto El camino El camino Del viaje Muy bueno Muy bueno Muy bueno Sol Viento Ah, viento 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 Uno va Lui Anca lui italiano Ajá Lui venuto de Sud de Italia Sí, sí Lui Duemila 2500 kilómetros Ah, 2000 Con Vespa Sí, sí Con una Vespa Impresionante Con una Vespa italiana Ah, bueno, bueno, bueno Voy a verlo Voy a verlo Esto Muchas gracias Gracias Buenos días Que disfrute Gracias Gracias Aquí vemos Que nos dice Su compañero italiano Que se ha venido 2000 y pico kilómetros Con esta Vespa Impresionante Hola, buenos días Buenos días Madre mía Es usted Usted es el propietario De la moto Qué bueno ¿Cuántos kilómetros? 2500 ¿2500? Impresionante 2055 Cinco Cinco días Para arribar aquí Cinco días Impresionante Impresionante Bueno, ¿le puedo sacar una foto? Bueno Para un compañero que se sabe Es que no me atrevo ¿Qué tal? Es impresionante ¿Qué tal el viaje? ¿Duro? ¿Duro el viaje? Vento 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 fuerte Es freddo Ah Vento es freddo Sí, sí, sí ¿Cuántos días para venir aquí? 2500 kilómetros El sur de Italia Calabria ¿Del sur de Italia? Del sur de Italia Calabria Napoli, Roma Sí, sí, sí Genoa, Francia Sí Impresionante Qué afición Qué afición Qué bueno Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos una macrovespa Porque se la puede llamar macrovespa Por la cantidad de kilómetros que tiene Impresionante Tiene de todo Vemos aquí un cocodrilo Vemos aquí Un transportín En la parte delantera De la moto La mampara helada Impresionante De la noche De la noche Y aquí tenemos Otro transportín Y encima la mochila Con el chaleco pingüinero Bueno, bueno, bueno Una pasada Impresionante Y está instalado Incluso Lo del GPS La protección de GPS Qué bueno Con el Cristo Redentor Ahí Qué bueno Las manoplas Para proteger las manos El casco Bueno, bueno Impresionante Impresionante Muy bueno Muy bueno Y la bandera italiana La tenemos aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video